Hola, hola, ¿cómo les va? Fernando Palomo y Mario Alberto Kempe les saludamos. Hola Fernando, un gusto estar en esta transmisión. Bienvenidos a un nuevo video en mi canal, el Mi 860 Múnich en el FIFA 17. Arrancamos la tercera temporada en el video pasado, no nos fue demasiado bien. Tuvimos un empate y una derrota por la Bundesliga y un empate que regalamos al final, yo regalé, al final por la Europa League. Vamos a esperar a ver si nos va mejor en este video, tenemos partidos muy complicados. Vamos a jugar ahora contra el Mönchengladbach, el siguiente contra el Colonia lo vamos a pasar rápidamente, porque además lo vamos a tener que jugar con suplentes, porque es entre semana ese partido, y después de ese llega el clásico contra el Bayern Múnich. Durísimo el inicio de temporada, nos están tocando todos los rivales difíciles como todos juntos. Así que veremos, veremos qué pasa. Sí, tenemos que levantar la puntería, pero al mismo tiempo se nos complica con el fixture que tenemos de tener que jugar contra el Bayern Múnich y demás, y este equipo mismo tampoco es muy sencillo. Pero vamos en búsqueda de la primera victoria de la temporada, tanto en la Bundesliga como en el global. Bueno, sí, no contamos la pretemporada, por supuesto. Uy, Vardy que tiene que esforzarse para tapar ese balón, la verdad parecía que iba a irse afuera. Era desde muy lejos el remate, no le di demasiada importancia. Y de repente era complicado, bueno, y ahora se escapa con AT, a ver con AT, a ver si gana en velocidad con AT. No, se recuperó Jules y ahora será córner. Van con Timo Werner, Timo Werner que no la pierde. Va para Weiser y ahora para Fosumensá que tiene el remate desde afuera. ¡Fosumensá! 10 minutos del primer tiempo, tenemos el primer gol. Fosumensá desde afuera, hoy está jugando en su posición de la temporada pasada de medio centro defensivo. Lo pusimos a Maidana en su lugar de esta temporada. Pero qué buen remate que metió ahora con Zurda, no pudo hacer nada, el arquero fue muy arriba. No fue tan esquinado, pero fue muy alto. Y la estirada de la mano, bueno, podría haber hecho un esfuerzo más el arquero en realidad. Lo agradecemos entonces, y Fosumensá que pone el 1 a 0. A ver si esta vez lo podemos mantener o ampliar. Pero como sea, tenemos que ganar este partido. Va Kaderabek, toca con Weiser. Y el arquero, y el arquero que evita la segunda caída de su Vaya Sommer. El veranito le está llegando. Y bueno, el remate fue medio mordido, no fue el mejor del mundo. Pero bueno, fue peligroso, córner. Igual mantenemos la presión, ahora estamos jugando correctamente. Estamos jugando bien, pero la ventaja sigue siendo de un solo gol. Así que hay que ampliarla, hay que ampliarla. Va a echar a Noglu con Debris, lo va a dejar picar a Insuba. Va a Insuba. El toque para Konate. Otra vez Sommer. Tendría que haberla picado, ¿no? Capaz que sí. La saca con la pierna derecha, en la estirada. Le va al córner, nueva chance de tiro de esquina. A ver, intentamos otra cosa. Con Berner, ¡el palo! Y siempre tiene que haber un palo en los videos nuestros, ¿no? Se escapa Brande Brisson, que no tiene gran velocidad. Pero va, toca ahora con Fosu, mensal, remate arriba del travesaño. Se pegó derecha ahora. Igual fue con Azurda. A ver si roba a Berner y es penal. Es tiro libre, es tiro libre, pero está muy bien en el borde del área. Roja, además. Mala salida del arquero. Hizo la misma tontera que hicimos nosotros en el partido pasado contra el Osmanisport por Europa League. Y la recupera Timo Werner, pero no puede capitalizar porque le hace falta a Janske. Bueno, su último hombre, Roja. Y no sé si no era penal ahí en esta repetición. No se vio si estaba dentro del área. Bueno, a ver Charanoglu. Charanoglu, pega en la barrera. Pega en la barrera. Va Charanoglu, ahora gran pase para Werner, que tiene campo libre. Tiene campo libre, Werner. Por fin llega el gol del delantero de Timo Werner. Vamos a con Atleto, todavía está en cero, pero ya llegará su momento. Dos a cero. Nos aprovechamos del hombre menos que tiene el Monje Gladbach porque estaba el hueco ahí. Lo vio Charanoglu, puso el pase. Aquí fíjense que se ve perfecto el hueco que está. Y Werner que define, define plomo. La verdad, pero quizá por eso mismo es que el arquero no reacciona correctamente. Le pasa entre las piernas. Y es el dos a cero merecido ya a esta altura y no solo porque tenemos un hombre de más. Lo estábamos haciendo bien desde antes de eso. Se viene el Monje Gladbach. Ahora se viene el Monje Gladbach. Bueno, reacciona Bardi y después el remate. Y se va afuera. Se lo erra malamente este jugador. Y bueno, dos a cero sigue el partido. A ver si podemos terminar con la Valle Invicta. Es algo que no conseguimos demasiadas veces la temporada pasada y que va a ser necesario esta temporada si queremos apuntar más alto. Ya dijimos en el video pasado. Queremos, lo ideal sería salir campeones. Es lo que quiero buscar. Aunque no empezamos de la mejor manera porque falta mucho. Y si no, por lo menos mejorar lo que hicimos el año pasado. Así que queremos clasificar a Champions. Quiero jugar a Champions la temporada que viene. Que probablemente sea la última que vamos en FIFA 17. Se viene Monje Gladbach. Tapa Maidana. Sacamos ahora. Y Fosumens abre con Weiser. Se va Weiser que está un poco cansado. A ver Weiser, Weiser. Va el pase para Werner. Va a llegar Werner. Va a llegar Werner. El centro atrás. Para Charanoglu. El rebote. Y el gol en contra. 3 a 0. Lástima que no pudo ser de Hakan Charanoglu. Aquí la tapa con la punta del botín el arquero. Pero tiene la mala fortuna que estaba el defensor ahí ayudando y le rebota en el pecho y va para adentro de su propio arco. Bueno, 3 a 0. No estaba en los planes bolear de esta manera. Christoph Kramer, miren. El mismo que cerró hace un ratito el gol. Lo mete ahora en su propio arco. Aquí está cayendo un gol muy extraño. Les queda la pelota en la mitad de la cancha. Meiner con Werner. Con Dijkstra. Y tiene el gol con Até. Uy, se escapó ese balón para afuera. Era el gol de Musa con Até para su primer grito en esta temporada. Pero no, se fue afuera. No definió bien. Le suda. Dijkstra le va a picar a Debris. Y se va. Se va para el gol el juvenil. A ver el juvenil. Debris. ¡El palo! ¡El palo! ¡Les dice que no! Dos palos en este partido. Bueno, tres goles, dos palos. Han visto en este partido más que en todos los partidos del video pasado. Curioso, pero así es. Y se puede venir otra ocasión de gol. Dijkstra. Y otra vez para Debris. Aprovechándose de los espacios. Y ahora sí. Ahora sí. La segunda la mandó a guardar el juvenil de Dijkstra para Debris. Entienden entre ellos. Compañeros en las inferiores. Y bueno, 4 a 0. Totalmente insólito, impensado. Habíamos empezado muy mal. Y de repente ahora ganamos nuestro primer partido que jugamos de visitante. Porque ganamos... Perdón. Perdimos y empatamos de locales los dos partidos que jugamos por Bundesliga en el video pasado. Y después contra el Europa League también jugamos de locales. Parece que hay mucha presión de la gente, ¿vale? Porque entonces de visitantes es cuando nos va mejor. Vienen 4 a 0. Estamos goleando. Y como les digo, vimos más goles en este video. que en este partido solo que en todo el video pasado. Así que... Bueno. No se pueden quejar. Tenemos todavía mucho video por delante. Y esto que no va a terminar todavía. Posiblemente en algún pelotazo... Se termina el encuentro. Gana. 4 a 0 en el 1860 Múnich. Empieza a marcar el camino que esperemos que siga de esta manera. Si bien tuvimos una ayudita porque tuvieron un hombre menos... Más de la mitad del partido. Pero bueno, parte del juego también que este expulsen a A1. Fue correctamente expulsado además el defensor. Así que 4 a 0. Y ahora vamos a jugar contra el Col. Vamos a usar suplentes para ese partido. Ya lo dije. Veremos cómo nos va. Vamos a revisar rápidamente entonces ahora el partido contra el Colonia. Jugamos en el Allianz Arena. Un rival medianamente complicado. Pero jugamos con todos suplentes como dije. Y bien iniciado el partido. Ya iba a llegar el primer aviso del 1860. Este disparo y el siempre presente palo. En este caso el travesaño que nos dice que no. Pero luego a los 10 minutos llegaría esta gran jugada. Centro de primera la doctora Acosta. Gran anticipo de Fulcrook para cabecear la pelota en el borde del área chica y mandarla adentro. Muy bueno. Muy bien por los dos. Muy bien por Acosta por un gran centro y muy bien por Fulcrook. Por ese movimiento que hace que quede delante el jugador. No nos duraría demasiado la alegría porque llegaría este gol de Matías Lehmann desde el borde del área. Muy bien colocado el balón contra el poste derecho de Vardy que se estira pero no llega a detenerla. Va muy bien colocado el balón. Uno a uno. Estaba el partido. Después llegaría esto una pequeña carambola pero Bram Debris se hace con ese balón. Mete el balón al medio. Llega Werner. Tapa al arquero y luego en el rebote también lo tapa Nainier. Después tendríamos este tiro libre que Fulcrook otra vez estrella contra el travesaño. El palo, el vértice. La unión de ambos. Seguiría la jugada y le quedaría a Sebastian Benish que justamente uno de los suplentes que estaba jugando. Saca un buen remate pero se va afuera. Y acá está la repetición del tiro libre fíjense justo en donde se une en palo contra el travesaño. No, no pudo ser. Poco después cuando ya terminaba el primer tiempo llegaría otro poste casi que pega en el mismo lugar. Ahora lo van a ver el cabezazo en palomita del con. Pega casi en el mismo lugar. El segundo tiempo estaría casi de más. Solo tuvimos esta a los ocho minutos del segundo tiempo. Se va afuera el remate de Sebastián Enier uno a uno terminaba el partido una vez más otro empate y ya van y así estaban las tablas de posiciones después de cuatro partidos estábamos en la séptima colocación. Hola, hola ¿cómo le va? Junto al matador Kempes Fernando Palomo lo que se juega hoy en la liga. Bienvenidos. Vamos a jugar el clásico contra el Bayern Miembros una nueva edición del clásico que la temporada pasada lo perdimos en ambos encuentros así que queremos tomarnos algo de revancha es difícil porque es el Bayern Múnich está de local con toda su gente si bien es el mismo estadio que en el que jugamos nosotros porque es el estadio de Múnich pero es difícil es uno de los equipos más importantes de Europa nosotros recién ascendimos nuestra segunda temporada en la primera división así que no es que estamos al mismo nivel ni mucho menos tampoco en plantel ni nada pero vamos a jugar con todos los titulares para eso los guardamos no nos fue demasiado bien contra el Colonia en realidad tuvimos todo para ganarlo pero los palos el arquero y la falta de definición de nuestros delanteros hizo que lo empatemos uno a uno y no podamos hacer el segundo gol que nos merecíamos pero bueno por lo menos estoy más conforme porque aunque hayamos empatado además el rendimiento del equipo está mejorando con respecto al video pasado así que podemos no ganar un partido pero estamos en el buen camino a ver si podemos seguir esa mejoría y rescatar algún puntito de este partido si lo ganamos sería extraordinario va pasando Werner va para Dijkstra Dijkstra ¡Gol! ¡Gol! del 1860 Morech abre el marcador en el clásico de Baviera Mike Dijkstra el juvenil que yo estaba dudando si ponerlo o no al principio de la temporada y ahora se ha ganado la titularidad porque me tapó la boca está jugando muy bien convierte goles ahora empezó a convertir goles también y 7 minutos primer ataque no solo mío sino del partido el Bayern Múnich tuvo un tiro libre que lo tiró a cualquier lado por eso no lo mostré y bueno la primera jugada importante termina en gol vamos a ver si mantenemos esa efectividad es posible que saquemos un buen resultado de este partido con la pelota Lava ha llegado la pelota pero no puede controlar Roba Fosumensá excelente va Dijkstra toca con Sané de vuelta para Dijkstra y ahora con Konate la hizo bien pero llegó primero Neuer esta pelota la lleva hasta Adicta no la quiere soltar se viene el Bayern Múnich se viene el Bayern Múnich quedamos mal parados uno a uno Paulo Dybala que estaba en este equipo desde la temporada pasada uno a uno no pudimos mantener la ventaja es un partido muy cerrado con pocas situaciones de peligro y acá quedamos otra vez mal parados otra vez un error de la defensa y bueno contra el Bayern Múnich no lo podemos hacer porque pasa esto termina en gol un error termina en gol Pónete abre con Chalan Lunu por izquierda va Chalan Lunu que tiene campo y se la va pidiendo Weiser para el Bayern excelente el pase Weiser Neuer Neuer la manda al corner gran jugada colectiva del 1.860 Múnich y gran pase acá que lo interfiere el defensor con la cabeza pero igual le queda Weiser que bueno igual ya no tenía mucho ángulo para definir rescata un corner a ver si encontramos la cabeza de alguien Chalan Lunu para Konate el palo el palo siempre presente el palo bueno ahí va se va a ver perfecto pega en el exterior del palo es verdad pero palo al fin va a duras costas juega con Alaba la pierden y la gana fue su mensaje sale con Daistra y ahora abre con Chalan Lunu a ver Chalan Lunu pique Konate pique Konate va para Konate que va a ganar en velocidad es velozísimo el negrito va Konate va Konate igual ahora no pudo ganar pero se va a apoyar atrás con Daistra y ahora más atrás con Sané pero jugando bien jugando bien Weiser el pase no llega pero le queda de todas maneras a Daistra va Weiser va Weiser saca un hombre de encima el remate de vuelta le pegó de zurda la primera le pegó de derecha la segunda le quedó para la zurda buena buena jugada de todas maneras estamos poniendo en aprietos al Bayern espero que dé sus frutos porque si no será solo para la anécdota el centro de Robben no la podemos sacar le va a quedar de vuelta al holandés le va a quedar de vuelta al holandés no tira el centro ahora le queda Vidal Vidal rebota y se puede venir el contragolpe Daistra ah no fue bueno el pase queda Akeita que acaba de entrar Akeita Akeita con Douglas Costa el remate afuera va Konate ahora con Chala no va a ganar en velocidad así que se frena juega con Timo Werner y Werner lo tiene a Weiser por derecha a Weiser y le va picando Kader Avec si señor muy bien Kader Avec en esa proyección se va a ir y va a meter el centro ah lo pasó lo pasó de largo le va a quedar de todas maneras a Insúa Insúa con Daistra Daistra con Konate y Konate con Werner a ver que se dé la vuelta a ver que le salga una a Timo Werner Timo Werner Neuer le dice que no nos va a quedar de todas maneras de vuelta a nosotros va Emiliano Insúa Insúa con Chala Noğlu Chala Noğlu Neuer de vuelta y el rebote es corner y viene el corner de Chala Noğlu buscando la cabeza de alguien Uy yayayayay Daistra que no es muy alto de hecho es bastante peticito pero se ubicó bien miren como salta eso si un salto impresionante lástima que no le dio la dirección ideal a ese balón buen intento otra vez somos más peligrosos que el Bayern pero el partido sigue empatado y ahora se vienen tres contra tres somos se va Robben lo va presidiendo Insúa se va Robben ayayayayayay se lo trago se lo comió Douglas Costa el 2 a 1 gracias porque la verdad que hubiera sido muy injusto pero miren con el arco abierto Bardi sale bien y lo va tapando también apremia hace lo que tiene que hacer y bueno Douglas Costa la manda afuera Imo Werner juega con Kaderave 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 que va a jugar con Konate buena Konate abre para Charanoblo va a ver Charanoblo va a ver Charanoblo va a ver Charanoblo uy le pegó muy peo Charanoblo va Daistra de nuevo Daistra Kone Beiser Beiser de vuelta para Daistra la tiene Konate y si le pega de afuera Konate ey eso no fue falta no fue falta árbitro ay se lesionó no fue falta pero se lesionó Konate que bárbaro abre Beiser para Kaderave Kaderave muy lento Kaderave va de vuelta para Beiser no puede pegarle le queda igual el balón va para Kaderave pégale usted si pégale usted si uy la vi adentro va Douglas Costa ahora no puede con el Kaderave pero mete un centro totalmente intrascendente lo sacamos le queda igual a Keita roba Fulcruc buena del delantero que entró para reemplazar el lesionado Konate y se va con Beiser que no tiene pilas no tiene nafta va de vuelta para Fulcruc a ver usted sí que acaba de entrar Fulcruc bueno igual no va en velocidad contra Keita va Fulcruc Fulcruc contra combo y ahora para Sané 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 y no y era otra vez el salvador del Bayern esta sí que era buena y estaba bien definido y todo y Neuer pega una estirada bárbara y por eso no estamos ganando el partido va a entrar ahora la autora costa si no fuera por el arquero el resultado sería diferente sí estoy de acuerdo Marito el resultado sería diferente si no se ha sido por las intervenciones de Neuer se va a dar extra hora de desborda tiene el centro Dijkstra lo metió mal el centro era para para Fulcruc no para Gou y tenemos otro córner de todas maneras miren siete paradas y esta sí esta es la de recién esta sí va a ser la última jugada o lo empatamos o lo ganamos se termina el partido uno a uno sacamos un empate de distantes contra el Bayern es cierto que es el clásico y hubiera estado lindo ganarlo pero bueno que va a ser muchachos todo no se puede y es un equipo más fuerte de todas maneras el equipo está mejor lo tuvimos contra las cuerdas al Bayern merecíamos ganar como el partido pasado contra el Colonia no lo logramos ya van a llegar las victorias vamos a ver como nos van el siguiente partido vamos a ver cuánto tiempo tiene de lesionado con AT que eso nos va a lastimar también a pesar de que todavía no hizo ningún gol en estos cinco partidos que van de Bundesliga es un jugador importantísimo y miren me ofrecieron la dirección técnica de la selección de Chile la verdad que hasta ahora había rechazado todas las ofertas de selecciones porque no tenía ganas de agarrarnos pero la verdad que Chile está interesante se lo voy a dejar a ustedes a la decisión esperamos aceptamos rechazamos que quieren que haga quieren que agarre Chile quieren que no agarre Chile lo dicen y lo hacemos para el próximo video la lesion de Musa con AT tres meses por un tobillo fracturado una baja sensible veremos como lo reemplazamos aunque no haya hecho goles es sensible la baja nos vamos a Suiza para jugar contra el Young Boys por la Europa League vivimos de empates no una victoria cuatro empates y contamos esta contra los Manisport y una derrota es lo que vamos a cosechando en los partidos oficiales de esta temporada algo que me olvidé de decir en el video pasado o creo que lo dije muy al pasar y no lo mencioné todavía nos robaron la Supercopa de Alemania ¿no se dieron cuenta? yo salí campeón de la Copa tendría que haber jugado contra el Bayern Munich que fue el campeón de la Bundesliga la Supercopa de Alemania y no la jugamos no sé ¿será que no está la Supercopa Alemana en el juego? porque es extraño están las de España seguro está la Community Shield en Inglaterra está la de Italia también seguro porque son países que yo he jugado no entiendo por qué no está en Alemania como si fue un bug no sé capaz fue un bug desconozco a ver si alguien tiene idea y me alumbra en los comentarios vamos entonces a jugar es un mix de titulares y suplentes lo que estoy poniendo porque en dos días tenemos que jugar contra el Hoffenheim otro equipo que está jugando este mismo torneo perdón el Hoffenheim está jugando la Champions League porque salió cuarto así que es un rival de cuidado Pozumensá con el pase para Lautaro llega con lo justo va Lautaro pase para Werner Werner con Nainier gol del 1860 Múnich pareció offside pero no lo es acá lo vamos a ver Lautaro que se mete pasa muy bien y Werner con toda la generosidad del mundo en vez de rematar él se la da a Nainier no ha tenido muchos goles Tim Werner en la temporada creo que hizo solo uno pero fíjense que importante porque ha tenido sí varias asistencias y ha sido muy importante para conseguir goles como en este caso así que gran gol por la jugada colectiva un gran pase para Lautaro Acosta que después le hace muy bien es un gran regateador Lautaro Acosta y después la adición de Werner para darle el pase a Nainier que define muy bien se viene el Young Boys se viene el Young Boys el palo que me salva gracias poste y ahora se viene el contragolpe da extra va corriendo toca con Nainier no llega muy largo el pase viene el remate otra vez otra vez de Young Boys tapa Francesco Bardi el pase atrás y llega el gol no podemos sostener nuestras ventajas salvo contra el Monge en Gladbach que ganamos 4 a 0 y además justamente no nos hicieron goles no pudimos mantener la ventaja en ningún partido perdimos con el Bayer Leverkusen 3 a 1 pero lo íbamos ganando el partido pasado contra el Bayern Múnich lo íbamos ganando este partido lo íbamos ganando bueno todavía no terminó pero lo íbamos ganando y ahora está empatado partido contra los Malnys porque empatamos 1 a 1 por un error tonto mío también lo íbamos ganando obviamente y contra ¿quién más empatamos? empatamos uno más contra el Colonia también también íbamos ganando es increíble que no pueda mantener la 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 diferencia o agrandarla salvo en el caso del Monge en Gladbach no sucedió Daniel juega con Lautaro Acosta que se quiere escapar se quiere meter en el área Lautaro Acosta saca el remate rebotó en alguien me parece será Corner acá le pega en el pecho a este jugador será Corner va otra vez Lautaro Acosta lo tiene a Werner apoyando va Werner va Werner y está Lautaro Acosta para el gol ay no llegó a ese balón ¿por qué no llegó a ese balón Lautaro? va Young Boys ahora quiere el triunfo Bardi les dice que no y la manda al Corner que bien que la hizo este jugador dejando abriéndose espacio y bueno Bardi igual responde bien va Vicer juega con Full Crew Full Crew que quiere filtrar ese balón para Werner no llega llega un poco el arquero del Young Boys llega primero se termina el partido otro empate más otro uno a uno más ay 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 a veces no sé en este partido no fue así no es que merecimos ganarlo porque no hubo demasiadas situaciones de peligro y la verdad que no sé qué pasa que no podemos quedarnos con esa ventaja una vez que la conseguimos y encima no hacemos goles en los segundos tiempos es como que esos 45 minutos esos últimos 45 minutos están siempre de más al final qué va a ser bueno veremos qué pasa en el próximo y último partido de este video por la Bundesliga contra el Hoffenheim hola qué tal cómo están un gusto saludarles soy Fernando Palomo ahora y a partir de los minutos que se vienen viviremos fútbol del bueno al lado del matador del único e inigualable Mario Alberto Kempes juega hoy deportivo empate contra el Hoffenheim bueno a ver si podemos obtener algo más que un empate que parece que es todo lo que podemos hacer van van este con los partidos de la Europa League vamos ya 7 partidos si estoy diciendo bien 7 partidos de los cuales gané uno perdí uno y los otros 5 los empate así que sí deportivo empate vamos a tratar de ganar el Hoffenheim un rival complicado que está jugando Champions League pero no por eso tenemos que dejar intimidarnos se viene Hoffenheim el primer intento y la tapa bien Bardi usando todo su cuerpo para interponerse en el camino del balón que tiro libre que les acaba de dar el árbitro al Hoffenheim mano cobro bueno a ver el remate por arriba del travesaño fue buena la idea sacarla hacia el centro pero no pasa nada no pasa nada se viene otra vez el Hoffenheim y Bardi que responde una vez más no puedo salir no puedo pasar la mitad de la cancha van ya 14 minutos y no la tocaron mis delanteros porque no puedo pasar la mitad de la cancha va Driussi va Driussi con el remate y Bardi una vez más hasta ahora el artífice de que este partido sigue a 0-0 el cabezazo y Bardi que se estira para sacarla otra vez parecía que teníamos controlado que lo cabeceábamos nosotros no cabeceó el del Hoffenheim y casi casi abren el marcador ya a esta altura se merecen estar ganando así como lo digo cuando yo lo merezco tengo que ser sincero y decirlo ahora que ellos lo merecen y se viene otra vez el Hoffenheim define Madriussi define exactamente a donde estaba Bardi que ahora entrega mal y se viene otra vez el Hoffenheim que mal que estamos jugando muchachos que pasa ahí está ahí sale ahora con el contragolpe en 1860 Múnich a ver Timo Werner para Weiser corra señor corra bueno no tiene gran velocidad y tendré que frenarme y retomar con Werner con Dijkstra y ahora la tiene full krug esto es gol el palo no 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 puede ser primera jugada de peligro minutos 36 40 recién en ese momento puedo generar una situación de peligro pero fue una gran situación de peligro y el palo que me responde y me dice no no vamos a hacer justicia con el Hoffenheim ¿por qué no hacen justicia conmigo entonces en los otros partidos? ¡Ah! Chalanoglu ahora Chalanoglu se la roban va Chalanoglu y ahora con Timo Werner y Timo Werner tiene el la mandó a las nubes va el remate impresionante de fuerte que saca el Hoffenheim y Bardi otra vez la despide hacia el corner parece figurita repetida esto va Weiser gran pase de Timo Werner va Weiser tiene el remate el arquero bueno fue precisamente donde estaba parado así que no lo exigió demasiado pero como digo estoy mejor en este segundo tiempo el primer tiempo fue todo el Hoffenheim por ahora en estos 15 minutos todo ha sido mío en este segundo tiempo se viene ahora el Hoffenheim peligrosa acción peligrosa acción Bardi una vez más al corner toquetea ahora el mido 860 money Charanoglu con Fulcrug se va a meter en el área saca el remate otra vez a donde estaba parado el arquero Charanoglu con Fulcrug a ver Fulcrug a ver Fulcrug su revancha su revancha y no puede porque rebota en un defensor otra vez perdón rebotó en Bowe bueno rebotó en Bowe entonces ay 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 se viene el Hoffenheim con Kovalenko lo dejó atrás a Insuba a Kovalenko casi se le mete por arriba a Bardi reaccionó bien igual pero casi casi que se le mete por arriba a Bardi aquí falla quien es Kader Abek en el cierre llega acá a Besear y casi se le mete por arriba a Bardi corner para el Hoffenheim ah no como robó esa pelota ahí que pasó ahí inentendible bueno por suerte está Bardi y Driuzzi se comió mucha Fulcrug en el 1860 se comió muchísimas más Driuzzi en el Hoffenheim bueno última situación ya no podremos ganar este partido por lo menos no lo perdamos se va a Inier se termina lamento muchachos que no hayamos visto más victorias empezamos muy bien el video con el 4 a 0 después todo empate todo empate deportivo empate voy a poner en el título del video ya no sé bueno si les gustó hagan clic que me gusta agreguen los favoritos compártanlo con sus amigos en las redes sociales y nos vemos en el próximo video a ver si empezamos a ganar señores bueno esta es la primera batalla usé el X-Ray en la primera ronda porque bueno podemos tratar de llenarlo de vuelta al al medidor para las para el segundo round nos vemos en la segunda ronda